Hola amigos, hoy sirve de nuevo a conocer la imagen Que viva, que viva gente, vieja de fe y tradición Una de Pedro Ruzgallo y divino niño que apareció Una de Pedro Ruzgallo y divino niño que apareció Ciudad de Números, mujeres y hombres con plomo Que rica, que rica chicha de ese bichito del camarón Que rica, que rica chicha de ese bichito del camarón Hola amigos y amigas, me encuentro aquí en la ciudad de Ete En su parque principal Esta vez conoceremos acerca de la historia del Niño del Milagro Una festividad religiosa muy común en los ciudadanos de esta localidad Pues les invito a que todos conozcan de aquella festividad religiosa Y acompáñenme a conocer mucho más de ella En primer lugar ingresaremos a la iglesia que está ubicada frente a la plaza Para que el sacerdote nos narre cuáles fueron los hechos que se suscitaron Aquel día en el que el Niño hizo su primera aparición Y luego poder trasladarnos hacia la capilla en la que está ubicado el Niño del Milagro Buenos días, pero no quieren enterarse muchos acerca de lo que sucedió el 2 de junio del año 1649 Aquí en Ciudad Ete, más que todo en la cercanía del mar La aparición del Niño Un suceso muy importante para la iglesia Porque ese 2 de junio se celebraba en ese entonces La víspera de la fiesta del Corpus Christi Del cuerpo y sangre de Jesús Y a la hostia consagrada lo tenían expuesta en la custodia Y hay mucha gente en oración Y en eso pues apareció en forma de niño en la hostia Que se movía allí Y la gente comenzó a exclamar Milagro, milagro Pero yo quiero hacer como un preámbulo para este suceso Lo que está dando en el Perú El siglo XVII es el siglo de oro de fe en el Perú ¿Por qué? Porque ahí contamos con grandes santos Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Oribe de Mogrovejo San Francisco Solano y San Juan Macías El primero a morir en esta temporada es Santo Oribe de Mogrovejo Que muere el año 1606 Y el año 1645 Y el año 1645 muere San Juan Macías Y el año 1649 aparece el niño Entonces viendo esta historia Y este gran regalo que Dios da a este pueblo No nos olvidemos que siempre lo hace con la gente sencilla Y es así como desde aquí yo les invito a que lleguen a este lugar Visiten Y la fe Tratamos de que se vaya incrementando cada vez más Amemos de verdad la Eucaristía Porque el mismo Jesús en la Sagrada Escritura nos dice Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Tú y yo y todos queremos vivir para siempre Pero amemos muchísimo la Eucaristía Estamos en dirección a ir a la capilla Donde se encuentra el niño del milagro En este momento recorreremos el hogar en donde está ubicado El sagrado niño del milagro Y conoceremos mucho más acerca de su historia Y como es que este niño atrae tantos fieles devotos Como turistas y también gente que de las afueras viene a visitar Por un milagro Acompáñenme En la entrada del santuario En las paredes se encuentran las imágenes de la Virgen María junto a Jesús También la del niño del milagro en la antigua capilla Y en la última parte está la imagen del barco que supuestamente iba a naufragar Del otro costado se encuentran tres imágenes en donde se ve la clara adoración a la hostia Que después hace la aparición del niño del milagro La imagen cuenta con una gran variedad de vestimentas, adornos y regalos Que los cielos, devotos y visitantes Le van dejando Como un hermano de su fe Cuenta con una gran variedad de flores Velas Y otros accesorios y adornos En la cual hacen invisible su imagen Y danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén En el pan de la humildad Cristo danos tú la paz Y olvídate de nuestro mar Servir danos el de los demás No permitas que caigamos en tentación Oh Señor Y ten piedad Del mundo Hola amigos Estamos aquí con la señora Virginia López En la cual es una señora que se encuentra aquí en la capilla Donde estaba ubicado el niño del milagro Señora cuéntanos ¿Usted vive aquí en la zona? Sí ¿Hace cuánto tiempo es que lo vi? Desde que nací hace 50 años Hace 50 años ¿Y desde cuánto está viviendo aquí? Desde pequeña Es mi segunda temporada Es decir, el comité Cada comité son dos años a tres años Y esta es mi segunda temporada Mi primera temporada fue en 2011 Cuando empezaba con la batida de un cáncer Y después de mi segunda temporada Ya voy un año por acá ¿Es devoto a usted en un milagro? ¿Algún milagro en especial? Mi enfermedad que fue en el terreno Y mi cáncer de maligno Que procederá Dígame, ¿cuántas personas al día en promedio viste en este lugar? De lunes a viernes vendrán Vendrán unos 40, 30 viales Y sábados y domingo Vienen más de 100 personas ¿Sábados y domingo? Sí ¿Toda la semana está abierta? Toda la semana Muchas gracias Muchas gracias Sus cinco panes te dio para ayudarte Los dos hicieron que ya no hubiera hambre Los dos hicieron que ya no hubiera hambre Muy bien amigos, miren en este momento nos encontramos en la ex capilla Donde estaba ubicado el niño divino del milagro Pues ahora esta capilla tan solo es una ruina Se encuentra bastante dañada y se podría decir que ha sido saqueada Por lo que no se encuentran algunas estructuras del techo Y tan solo con ver a su alrededor no se encuentra nada de lo que podría soportar esta capilla Se ha visto seriamente dañada por lo que su área geográfica Y también las condiciones del clima en la que se encontraba Ha afectado bastante la capilla Como vemos esta estructura está a punto de caer, de colapsar Si es que ocurren fuertes vientos también Vemos que el adobe se encuentra por pedazos Las paredes de la capilla no tienen algunas partes Y pues existe ladrillo, cemento y adobe es la que lo conforma ahora esta antigua capilla Pues se encuentra cerca al mar Como ustedes verán Y ahora es muy visitada también por los devotos Para recordar como ha sido esta aventura de experiencia religiosa Que no es de ahora sino que ya desde muchos años atrás El hombre pone su afán y su trabajo El hombre pone su afán y su trabajo De la gente que alabó al Señor De la gente que tiene gozo, que tiene fe Y alabó al Señor Manos arriba, manos abajo Moviendo de lado a lado Manos arriba, manos abajo Moviendo de lado a lado De la gente que alabó al Señor De la gente que alabó al Señor Que la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba el Señor De la gente que alaba el Señor De la gente que alaba el Señor Que la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba el Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré alabaré a mi Señor alabaré por la mañana al medio día de la tarde mi niño se te acercó aquella tarde sus cinco panes te dio para ayudarte los dos hicieron que ya no hubiera hambre los dos hicieron que ya no hubiera hambre también yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza muy bien llegamos al final de nuestro recorrido y les invito a que visiten esta hermosa ciudad de Éten para que conozcan más acerca del divino niño del milagro esto fue todo por hoy y nos vemos en una próxima oportunidad gracias gracias